Música Música ¿Por qué me vas a mostrar esta discusión? Esta discusión Está vivo a las cámaras cuando son Mábele hijos de su puta madre Todos los hombres Están desamochás con los padres úlenos ¿Tú crees que yo no sé la ley, culero? A todos los niños hacen las disopciones para poder venderte los pandemias, culero. Entonces, cállate, exigen un derecho de su puta madre, exigen un derecho que no le da un culero. Entonces, cállate, por eso, que no se va a hacer, que no se va a hacer, que no se va a hacer. Bendigen a todos los comerciantes, porque no se va a hacer estos culeros. ¿Por qué estos culeros le piden una multa? Aquí tengo manera de corroborarlo. ¿Por qué estos culeros dicen que dentro del metro no pueden operar? Pero estos culeros les piden una comisión a los comerciantes. Y yo soy comerciante. Por eso lo dico. Conor, madera, machuca. Y por eso lo digo, porque me ponchan los techos. Estos culeros se hinchan, grasa. ¿Por qué estos bueyes? ¿Ah? Siempre se mochan con una lana. Con esa pobre gente vender en el metro. No creen que se las le barbacoan. No, la verga. Es increíble que no pueden tener un protocolo para esto. Que sean 12 y no puedan con un comerciante. No está bien, no está bien. Y luego me tapa la cámara. ¿Por qué puede? Porque está mal. Puedo grabar. Es el envío público. Y aunque no esté en público, soy periodista. ¿Cómo? Ahí es que dice. Claro que soy periodista. ¿Pero qué te dices periodista? Pues estoy reportando todo lo que pasa aquí. No, no, no. Son los que está Roberto Mirando a que tengo. Te va a hacer que estábate. Roberto Mirando en la beusa. No, estos culeros me están metiendo a huevo porque salen las piernas. Ah, me está lastimando. Soy un derecho, soy el souffle. Soy la pública, soy elины. Soy pegado. Abir rechaz, soy un derecho a pendejado. No, no me pareció. Se lo miró. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.